Hola, mi nombre es José María Franco, pertenezco al grupo de investigación y ingeniería de Fluidos Complejos de la Universidad de Huelva y la actividad que vamos a mostrar en la noche de los investigadores está enmarcada en el proyecto europeo Agentes Estructurantes Inteligentes para Fluidos Complejos. El proyecto en general se dedica a buscar nuevos agentes gelificantes y estructurantes para diferentes medios y la parte que nos toca hacer en la Universidad de Huelva está enfocada al desarrollo de nuevos compuestos adhesivos que tengan la característica de ser biodegradable o al menos estar desarrollados a partir de materias primas renovables. En concreto, lo que usamos como base, porque la mayoría de los adhesivos comerciales tienen como problema fundamental el que tienen disolventes volátiles que pueden ser nocivos para la salud y no ser biodegradables cuando acaba su vida útil, nosotros lo que hacemos es sustituir esos disolventes volátiles por una base que es un aceite vegetal y como agentes pesantes biopolímeros que son procedentes de recursos naturales. Dependiendo de cómo mezclemos, cómo hagamos esa mezcla aceite biopolímeros, pues podemos desarrollar diferentes productos con características adhesivas para diferentes aplicaciones. En concreto, podemos desarrollar compuestos adhesivos para contactos madera o para contactos plásticos o geles más consistentes para otro tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, todo esto es lo que intentamos explicaros en la Noche de Investigadores. Ahora nos los invitamos a venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!